Buena gente, buena gente, bienvenidos por fin a la actualización de Eden Rich, Visual Novel que hemos estado esperando muchísimo. En el Discord siempre había alguien que decía, oh extraño a Adrián, entonces pues por fin regresó, vamos a saber qué va a suceder con Adrián, nuestro primer latinoamericano no oficial, qué habrá pasado con sus peces, los veremos en esta parte por fin, no lo sé, ah, pero bueno, ya inició esto. Antes que nada quiero mostrarles algo fuera de Eden Rich, se han dado cuenta que yo siempre me he quejado, siempre me he quejado de la cámara y todo eso, ¿cierto? De mi cabello principalmente. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo se ve mi cámara desde el programa y cómo se ve en el programa que toma el celular de la cámara, la cámara del celular y les voy a mostrar cómo me veo, bueno, no, ustedes lo están viendo cómo me veo ahí en el programa, ¿cierto? Pero esperen, para, entonces miren, aquí se ve mejor, mi cabello suele ir hacia allá y acá se levanta, ¿cierto? Entonces se ven un poco bien las partecitas, pero aquí directamente no se ve nada y se ve como un bulto ahí de cabello, entonces me frustro mucho, entonces por eso es que prefiero usar la gorrita gay, que ya varios conocen. Y listo. No nos complicamos la vida. Me gusta mi cabello, pero me frustra. Vamos a empezar. No estaba preparado para el trabajo de la semana que estaba por delante, ya que tanto Benji como Oswald se turnaban para entrenarme lo mejor que podían en todas las formas de combate. Oswald me entrenó en combate cercano. Y cuerpo a cuerpo. Bueno, Oswald me entrenó en combate cercano y cuerpo a cuerpo. Tal como dijo, mientras, siendo él un maestro agradable y gentil. ¿Sabes lo que es raro? Y es que con Eden Rich siempre me pasa eso. La traducción del programa ese pichi, el feo, todos sabemos que eso traduce como se le da la gana, ¿no? Y ya nos ha regalado momentos inolvidables, como por ejemplo cuando el conejito se quería casar con Kaquito en Far Bay on the World, o cual otro, cual otro. Ah, cuando... Cuando Choichi en Teniseis no quería dejar de fumar. Entonces siempre nos ha regalado momentos muy extraños. Pero no sé qué pasa con Eden Rich, específicamente Eden Rich, y un poquito de Far Bay on the World, que la traducción es aún peor. No sé por qué, no sé por qué. Oswald me entraó, bueno. Bueno, él es un maestro agradable y gentil. Porque me gusta más Benji que Oswald, no lo sé. A menudo me encuentro aprendiendo más con Benji. Más con Benji, en su régimen estricto, pero enriquecedor en un combate a distancia. Ah, ve lo que yo les digo por Discord. A veces yo soy duro cuando les enseño a algunas personas en WoW y algo, pero es para que de una vez aprendan cómo es y no se pongan con tontadas o demorarse en un año en algo que pena aprender de una vez. Durante los siguientes seis días, me volví mucho más seguro de mi objetivo. Me volví más certero hacia mi objetivo con mis puños. Lo que probablemente muestra quién es mejor en la enseñanza. Aunque definitivamente la semana, me imagino que la traducción iba por, como que se fue muy rápido. O sea, el fatídico día finalmente llegó, siendo el día de la misión. Recuerden que intento mejorar la traducción. Me despierto una vez más. Sigo acostumbrándome a despertarme a la edad tan temprano, siendo parte de las demandas... Eso sí no lo entendí. Siendo parte de la... Uy, Dios mío, la traducción es horrible con esto. Tomo mi ropa recién lavada, cuidadosamente pregada por Benji, y me... Oh, y me la pongo. Este estudo mapache es un monstruo bastante ordenado, sorprendentemente. Teniendo en cuenta... Que él es el que hace la mayor parte de la limpieza en la base, ya no es tan sorprendente para mí verlo barriendo los pisos en su tiempo libre. Supongo que realmente no deberías juzgar a las personas a primera vista. Bueno, casi nos deja sordo y nos hizo una herida en la oreja, pero está bien, no vamos a juzgar a primera vista. Por supuesto, el mapache aún me recuerda constantemente esas palabras... Que no me ayudan a olvidarlo a corto plazo. Mientras me tomó mi tiempo caminando hacia la sala de entrenamientos, mi mente se desvía hacia Oswald. Por supuesto, el lobo es bastante dulce, tal vez incluso un poco territorial. En realidad, no, definitivamente es del tipo territorial, no hay dudas sobre eso. Sin embargo, cada vez que lo pienso, una pregunta bastante simple pasa por mi cabeza. ¿Por qué? Bien, realmente no hay nada del por qué debería, me imagino, comportarse así en lo que a mí respecta. Realmente solo... Ok, él solamente me deja como a ciegas en cuanto a sus propias intenciones, o sea, las intenciones de Oswald. Sí, claro, el tipo es muy consecutivo, como yo, o no sé qué quiso decir. En el peor de los casos. Pero la gente no se vuelve... Ok, ok, o sea, ok, 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 ok. El tipo es muy... O sea, responde ante determinadas acciones. Si yo le doy un huesito, pues él se pone feliz. Creo que quiso decir eso, o sea, no con el hueso. Es la idea. En el peor de los casos. Pero la gente no simplemente se vuelve así, me imagino que por la idea anterior de territorial, quizás, por un simple enamoramiento. La idea de ser su enamorado también es un poco sorprendente. Para ser honesto, no estoy muy seguro de cómo sentirlo, pero la verdad sí, no ha habido mucho avance argumental como para que ya... Pues sí. Oswald puede ser bueno por esas razones, pero no estoy demasiado ansioso ante esa posibilidad. Tal vez porque podría no corresponder genuinamente a esos sentimientos. Es que es muy pronto, o sea, se enamoró a primera vista o algo. Bueno, no, ya ha pasado un tiempo, pero pues uno no hizo mucha interacción. Finalmente, llego a la sala de entrenamiento. A pasar... Ok, vale, lo tal cual, creo que está bien. Finalmente, llego a la sala de entrenamiento. A pesar de mis retrasos autoimpuestos, miro adentro solo para ver a Oswald y a Benji. Oswald estaba en medio de su entrenamiento... Entrenar su juego de pies en el rink, mientras que Benji estaba en el campo de tiro, como de costumbre. Supongo que, dado que este es el último día, debería entrenar con ellos. Pero, ¿a dónde debería ir primero? No. No. ¿Habilitaron ambas rutas? Es que yo, yo, yo... Miren que yo antes, en Twitter, como solamente seguía a las Visual Novel, a sus creadores, a algunos de sus artistas. Entonces, me fijaba rápidamente, me enteraba rápidamente de las noticias. Pero ahora como volvió Karmaland, me puso a seguir gente, o sea, ahora me salen otras cosas que no me salen nada sobre las Visual Novel Furry. Entonces, como que ya no me enteró de nada. ¿Habilitaron la doble opción de ruta? A ver, si no la habilitaron, obviamente me va a pesar con Oswald y me voy con Oswald, a pesar de que no me termina de gustar del todo. O sea, si me agrada, me agrada, ¿sí? Pero admito que Benji me genera más expectativas, ¿sí? Entonces, si habilitaron la doble ruta, me iría por Benji. Si no la habilitaron, pues sería feo porque al final Oswald es tu ruta y pues está feo, está feo. No sé, no sé, no sé, vamos a salvar. Pero pobre Oswald, pero... ¿La habilitaron? No la habilitaron, no la habilitaron. Maldita sea. El único que... Del Discord del canal que sabe mucho de Eden Rich es... Es, 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 es Tom. O sea, pregúntale. Porque sí, en serio, si no habilitaron la doble ruta, entonces no, obviamente con Oswald, pobrecito. Pero si la habilitaron. Lo siento Oswald, lo siento. Me gusta la música. Un segundo. La música es diferente. Sí me acuerdo de la cancioncita. ¿Dónde estará en tu nación alta? Ahí está. Ya me está respondiendo, espera. Quiero ver, dependiendo de lo que pase, porque... Si de verdad no habilitaron doble ruta, entonces Oswald. Si la habilitaron, lo siento Oswald, pero Benji. Listo, que no, que sigue siendo lineal, así que... Oswald. Y... Se me olvidó desactivar la... La... Un segundo. Ay. Espera, que me mandaron un correo. La sociedad geográfica de... Ok. ¿Saben? Quiero hacer un directo explicando unas cosas. Pero bueno, será después. ¿Qué pasó? Oh, oh. Creo que se me cortó la cámara, ¿cierto? No, no. Por favor, cámara. Ah, se estaba molestando mucho en 10 y 6. Dame un respiro, ¿sí? A ver. Ciertamente necesito repasar mi combate de mano, cuerpo a cuerpo, definitivamente lo preferiría si no tuviera que luchar contra nadie, pero a este ritmo, llegar a los golpes con alguien más suena más como algo inevitable que una posibilidad. Cuando se traté de combate cuerpo a cuerpo, Oswald demostró ser el más conocedor de todos los tipos. En la base. De la base. Hasta donde he visto. Claro, Benji tiene sus instintos y su agilidad. Max tiene esa naturaleza de sangre caliente. Pero Oswald... Siempre... Parece... Siempre parece... Da. Siempre da cada golpe y cada ataque. Cada acción en la batalla. Hay un significado y propósito para todo ello. No importa de qué manera le preguntes por qué esquivo eso o por qué dio un golpe, entonces él siempre te dará la respuesta. A pesar de que no siempre puede expresarlo en palabras. Me subo al ring. Los charcos de sudor de la práctica de Oswald están llenos en el piso, lo que lo hace brillar contra la luz del techo. Me mira mientras deja escapar una gran nube de aire al volver a poner... Para poner... Para volver a ponerse de pie. No sé esa frase. La corta subida sorprendentemente me quita el aliento. Supongo que todavía es demasiado empinado para que me... Para que me... No sé qué quiso decir ahí. ¿Ven? Eso es lo que yo me refiero con Eden Rich. No sé por qué la traducción es aún peor. Supongo que todavía es demasiado empinado para que me estabrezca fácilmente. Bueno, supongo que no puedo esperar mucho. Ok, creo que lo entiendo como... O sea, ponerse al mismo nivel de él, supongo. Quizás. Bueno, supongo que no puedo esperar mucho de una semana de entrenamiento, pero aún así... Oye, Adrián. Su tono es inesperadamente tosco, pero supongo que debería ser normal con lo de la misión y todo eso. Decido ignorarlo, levantando los puños. ¿Te importaría una sesión de combate? Necesito refrescarme sobre la postura que me has estado enseñando. Necesito, sí, aprender o mejorar. Él no responde, riéndose un poco más, mientras levanta los puños a cambio. Asiento mientras doy el primer paso adelante, avanzando hacia la gran figura del lobo. Todo mi cuerpo todavía se siente pesado por su presencia ante el ring. Sus ojos feroces me intimidan un sinfín. Aparte de los tiempos que tuve que entrenar con él, he estado mucho más cómodo cuando me enseñé a lanzar unos buenos golpes. Sin embargo, todavía no puedo aplicarlo demasiado bien. Independientemente de mis sentimientos, acumulo la fuerza para darle un gran golpe hacia él, que él esquiva fácilmente. Agarra mi brazo extendido, lanzándome al piso de la nicha del ring. Me tomo un segundo para recuperarme. La velocidad... Está un poco duro. Es que son como por partecitas. Me tomo un segundo para recuperarme. La velocidad en la que sucedió todo esto es demasiado rápido para mí. Cuando abro los ojos, Oswald se incrina hacia abajo, mirándome con una mirada preocupada. ¿Estás bien? Sí, solo un poco sin aliento por la velocidad. Es todo. Me gusta... Esta es una de mis... No hay una manera de reducir el spray que no se vea tan... No se me toca mirar en opciones. ¿Por qué me respondo a mí? Porque... Bueno, olvídalo. Esta es una de mis spray favoritos de Oswald. Me gusta más que todo la cara. Es bonita, me gusta. Creo que no. Oswald la siente mientras suspira en alivio. Me extiende su mano, que tomo de inmediato. Me levanta a una posición sentada, junto a sus piernas cruzadas después de... Estabilizarme. Entonces... ¿Qué hiciste mal? ¿Lanzar todo en un solo golpe y demorarse mucho en retraerlo? No sé. Jimeteo mientras me rascó la cabeza. El impacto que tuve contra el ring todavía hormiguea ligeramente por mi espalda. Bueno, pensé que podía... Muy bien. Alto. Ahí es donde se encuentra el problema. Él empuja a mi frente con el dedo. Su garra la arrastra suavemente. Todavía depende de esa cabeza tuya. Pensar en medio de la pelea no puede llevarte muy lejos. Estoy hecho una frustración. El lobo continúa. Tienes que aprender a cortar tus pensamientos en mitad de la pelea. Ves un ataque, reacción en consecuencia. ¿Haces que suene tan fácil? Oswald me agarra por el torso, levantándome mientras se levanta. Bueno, eso se debe a que... Eso se debe a desarrollar naturalmente cuanto más experiencia tengas. No tienes por qué perfeccionarlo inmediatamente, pero acelerar el proceso lo puedes lograr. O haciendo eso puedes acelerar el proceso. Eh... Sacudo mi cabeza en confusión. Si se trata solo de progreso natural, ¿por qué seguimos entrelazando y entrenando? ¿No sería mejor si... Fuera a golpear a algunos delincuentes en algún callejón o algo así? Oswald se ríe de mí. Au, ante mi comentario, pero rápidamente se recupera. Vamos, Adrián. El hecho de que sea mentalmente capaz de mantenerse al día con alguien no significa que el cuerpo haga lo mismo. Si es así, te romperás en el proceso. Oswald flexiona sus bíceps. Sonriendo hacia mí mismo, hacia sí mismo mientras lo hace. En este punto estoy acostumbrado a ver la forma tonificada del lobo. Al menos, lo suficiente como para dejar... Que todo mi rostro se vuelva rojo a su... Eh, sí, se vuelva rojo. Entrenamos y entrelazamos para mitigar eso. Cuanto más seas capaz... Eh, cuanto más sea nuestro cuerpo capaz de hacer... Las cosas que necesitan por sobrevivir, más posibilidades... Eh... Nuestra mente puede predeterminar casi cualquier situación. Oswald levanta los puños una vez más. Su expresión vuelve a ser seria. Ahora, no te voy a atacar ni contrarrestar ninguno de tus movimientos. Intenta desarrollar tu fuerza. Arroja golpes... Eh, arroja... O sí, lanzame los golpes más fuertes que tengas. Eso sería el foco... Eso será el foco durante el tiempo que... Que tenemos hasta la misión. De acuerdo. Continuamos así durante los próximos minutos, más o menos. Deteniéndonos, eh... Después de una serie de golpes... Hacia sus palmas abiertas... Eh... Para que él dé sus comentarios. Se enfoca en ser más ágil. Haciéndome trabajar más duro para mantener la velocidad. Después de un tiempo finalmente nos detenemos. Mi cuerpo no se siente tan mierda como... Fueron las primeras sesiones de combate con Oswald. Supongo que existe... Una cierta mejora de la cual puedo estar orgulloso. Oswald, crea una distancia entre nosotros mientras me tomo un momento para recuperar el aliento. Mientras me recupero, admiro a Oswald que está goteando en sudor. Giro los brazos mientras... Ah, ok, ok. Que como que se está estirando. Un gemido bajo escapa de su hocico. Probablemente... Oh... No sé qué quiso decir ahí. Probablemente llegue a un buen lugar en ese tramo. El sudor cae de su pecho hacia su abdomen hasta que finalmente se detiene liberando un suspiro mientras me miro una vez más. Bueno, eso fue un buen calentamiento, diría yo. Suficiente para la misión, tal vez. Me río nerviosamente ante su comentario. Me gustaría pensar que no me expondría a mí mismo. Ese es un buen pensamiento, sí. Oswald suspira para sí mismo. Su sonrisa se disipa rápidamente en esta expresión distante. ¿Está algo malos? Oswald se da cuenta rápidamente de mi preocupación. Sus oídos se reprimen mientras sus ojos se enfocan en mí. Estoy bien, Adrián. Solo estoy pensando en las cosas que necesito para la misión. Oswald pasa junto a mí, dándome palmaditas en el hombro. Será mejor que te prepares. Asentí a él. El lobo lo toma como una señal para bajarse del ring y me voy. Mientras lo miro, mientras su figura desaparece en la esquina. Algo tira de los bordes del anillo. Bien, bien. Realmente eres la píldora de felicidad para ese lobo. Benji se apoya en una de las vigas de soporte del anillo del ring. Y su cola se agita juguetonamente. Bueno, supongo que una conversación podría ser agradable. Después de todo, necesito prepararme para la misión. ¿Por qué no hablamos en el camino? ¿De acuerdo? Salimos del área de entrenamiento hacia el pasillo. En un silencio envuelve la atmósfera que nos rodea. El débil zumbido de las tuberías resuenan en los respiradores del techo, tentándome a dar el primer paso. Siempre he dejado que Benji comience las conversaciones. Por el poco tiempo que conocí al mapache. Siempre se ha sentido mucho más natural de esa manera. Dudo en hablar, pero eventualmente encuentro las palabras correctas para romper el silencio. Entonces, sobre Oswald... Benji me mira despreocupadamente. Venga, yo quiero saber qué... O sea, ya tomé esa decisión. Pero quiero saber cómo se... O sea, que me imagino que el... El charla de regreso sería con Oswald... Supongo que mi objetivo... Supongo que mi objetivo podría ser algo más de trabajo sin ofender, pero Benji definitivamente podría enseñarme en menos tiempo. Paso por el ring. Oswald me ofrece un ligero... Pero... Asentir. Un asentir. Le... Bueno, como que lo saludo antes de irme al campo de tiro y el lobo regresa a su práctica de juegos de pies. Benji se apoya en una de las filas jugando con una pistola. Me acerco a él de manera bastante casual. El mapache me vuelve la... Me... Como que... Oye, Benji. ¿Qué tal? ¿Hotshot? ¿Tiro caliente? ¿Quieres una ronda? Benji me entrega el arma junto con los auriculares de la fila al lado suyo. Se encuentra en una posición de inclinación y reajusta el objetivo para mantener una distancia de 25 metros. Bueno, siempre me dijiste la semana pasada la práctica media constante de disparo, mitad de tiempo. Bien, hagamos eso. Nos tomó unos minutos pasando por algunas rondas en la galería de tiro, alternando una vez que vaciamos nuestros cartuchos. He notado magazine. He notado durante la semana pasada que se siente más cómodo enseñando a través de la demostración en lugar de la explicación. Enseñándome consejos sobre cómo mantener mejor el equilibrio mientras mantiene el enfoque y se mueve alrededor de mi forma para ver cualquier error que pueda haber cometido. He tenido una sensación general de autocorrección en las sesiones pasadas, aunque no está de más decir que Benji me corrige de aquí y de allá. Continuamos durante unos minutos, atravesando la mayoría de las balas que estaban disponibles en el rango. He tenido un poco más de confianza en el consumo de tiros que... Que... Que en la de golpes. Para ser honesto, muchas de las enseñanzas de Benji me mantienen en la línea para el rango. Pero en la práctica real, bueno, ciertamente no estoy muy emocionado con la idea de tener que ponerla en práctica en primer lugar. Termino rápidamente las últimas rondas de mis cartuchos. El mapache aplaude lentamente detrás de mí mientras se apoya en uno de los pilares de la sala de entrenamiento. Él se para recto mientras coloca... Coloco la pistola vacía en la cosita. El mapache me da unas palameditas en el hombro, sin embargo, él nota algo detrás de mí, haciendo que también me incrine. Es Oswald, quien terminó su entrenamiento al mismo tiempo. Yo, Oz. ¿Te importaría si... tú... Benji se aleja, ya que Oswald no nos presta ninguna atención. Esto es un poco extraño. Por lo general, al menos nos volvería a saludar antes de... irse. Benji parece compartir mi sentimiento también, mientras suspira antes de recomponerse. Bueno, eso fue bastante extraño. Lo veo tratando de sofocar su preocupación, pero su expresión traiciona ese esfuerzo. ¿Crees que se despertó en el lado equivocado de la cama? Teniendo en cuenta su cama, eso es bastante imposible. Además, Terim... ¿Cómo sabe eso? Además, sería posible... ¿Qué? Posiblemente preferible si... Eso sería... Sí, ya entendí. Teniendo en cuenta su cama, eso es bastante imposible. Además, eso hasta sería lo mejor que hubiese pasado... ¿Qué hubiese pasado? ¿Preferible? ¿Por qué se sentiría preferible tener a un Oswald gruñón sobre algo? Rápidamente tengo... Pues, que es preferible que... O sea, ante esas dos opciones, hubiese preferido que se hubiera levantado mal humor que lo que está pasando Oswald, que me imagino que son celos. Benji, me imagino que lo sabe. Me imagino que se refiere a eso. Rápidamente tengo curiosidad con la elección de palabras del mapache, pero antes de que pueda tener la oportunidad de preguntar, elabra primero. Bueno, ¿caminamos? Oh, está bien. Me quedo con la otra opción porque con la otra... Benji me mira despreocupadamente, con un toque de curiosidad en su rostro. ¿Notaste algo en él? ¿Como apagado? Sí, hay algo que lo está como consumiendo en su mente o lo está haciendo que sobrepiense. Benji se ríe juguetonamente. Un fenómeno de cabeza... como la cabeza en las nubes, ¿no? Sí, supongo que sí, pero esa no es la parte más extraña. Benji nos responde y decido continuar con mis pensamientos. No es como que él mantenga callados sus emociones, ¿verdad? Bastante observador, sin embargo, sí, está un poco fuera de lugar. Benji es de una pausa por un momento. El lobo es notablemente bueno para mantener sus emociones bajo control cuando es importante. ¿En serio? No podría... no pareciera. El mapache coloca una mano sobre mi hombro, frente a mí, mientras nos detenemos en seco. Es entendible. Sin la imagen completa, hiciste una plantilla bastante convincente, dada la información ante ti. ¿Qué? Benji gira hacia la puerta detrás de él e inmediatamente la reconozco como su habitación. Sin embargo, para tu seguridad, supongo que el contexto será mejor su escudo. Ah, para su seguridad, supongo que el contexto será su mejor escudo. Ah, para que sepa dónde... y... Para que sepa que... dónde... y ya estamos. Las puertas detrás de él se abren mientras él retrocede parado en el marco de la puerta. Él me indica que venga con él, para mi confusión. Me dijiste que tu habitación estaba fuera de mis límites. Dije que estaba fuera de los límites, a menos de que te dijera lo contrario. Así que... Oh... Él me indica... Oh... Como que sí, me hace la señal de nuevo. Y la idea finalmente se plantea ante mí. Oh, vamos, cachorro. Nerviosa ver las nefastas maquinaciones que vienen de mi morada. Ah, como que... oh... Ah, me imagino que como que abro los ojos mientras lo humorlo. Bueno, eso es para lo que me entrenaste, ¿verdad? Me gusta. Se ríe cuando entramos a su habitación. Las paredes son bastante oscuras, pintadas a propósito con un tono oscuro de luces de neón de color verde, que se... que sí, que se arrastran por las paredes. No se arrastran, más bien como que están en las paredes. El esquema de color de la habitación y el brillo a la iluminación me recuerda a su chaqueta, ¿sí? Benji tiene una cama más grande que la que yo tengo en mi habitación, y es bastante ordenada y organizada. Lo mismo puede decirse de su mesa... de su mesa y el escritorio frente a su cama. Esto solo confirma que Benji es definitivamente un monstruo sorprendent... un monstruo sor... un monstruo... Sorprendentemente para un mapache. Oh, ya entendí. Por lo que los... me imagino que por los mapaches siempre riegan la basura y todo eso. Ah, empacaré algunas cosas para la misión. Te gritaré si necesito que tomes algo. ¿Por qué no miras a tu alrededor? Asiento mientras camino hacia el centro de la habitación. Se siente más espacioso que mi propia habitación, a pesar de todos los muebles adicionales que tiene. Ah, y trata de no... desorganizar nada. No quiero tener que limpiar este lugar cuando regrese. Eh, lo haré, señor. Me río mientras examino el área. Con Benji sentado en la cama... Oye, la música se... Ah, mientras que Benji coge algunas cosas de su escritorio. Nota algunas cosas notables en su habitación, fuera de lo que ya he visto. Hay una fila de pequeños viales perfectamente dispuestos junto a un divisor, difusor, y una imagen enmarcada en la mesa final al lado. Primero me acerco al tocador, tomando alguno de los viales y leyendo las inscripciones sobre ellos. Cítricos en limón, mañana de tierra, día lluvioso, me imagino que olores, ¿no? Para el atomizador, que creo que se le llama así, que tiene allá. Todos tienen una especie de tema de naturaleza en ellos. Entonces, ¿este es el culpable de tu aroma único? Benji se recuesta o como que gira hacia atrás con una leve sorpresa, seguido de una sonrisa. Bueno, me gusta recordarme cómo es respirar el aire rural. Rural, ¿eh? Esto me lleva de regreso. ¿Eres también de provincia? Sí, soy más del sur. Estaba tranquilo, había mucha agua en torno a nuestra ciudad. Y ahí no me robaron en mi apartamento. Junto con la brisa, brisa fría. Supongo que debería haber sido... Supongo que tenías unos buenos baños. Sí, sí lo fue. Especialmente durante el verano. Bueno... No sé cómo transformar esas palabras. No recibo el atractivo. Ser del norte te hace mirar el frío de manera un poco diferente. Eh, eso es bueno saberlo. Puse los viales en las posiciones exactas, ya que estoy seguro que Benji es... Como que muy... ¿Cómo se dice esa palabra? Bueno, muy... Correcto para los detalles. Me quedo unos metros atrás antes de investigar la mesa final. Llegando a ella, y tomo la foto y observo la parte delantera y trasera del marco. Es raro ver fotos físicas, aún más. Los marcos de maderas reales. Eche un vistazo en él. Y sí, es una foto familiar. Parte de él está dobrado, casi a propósito. Oye, Benji. Sí. Dudo en mencionarlo, pero mi curiosidad me hace reafirmar mi decisión. No tienes que responder si no quieres, pero... Le mostro la imagen mientras él mira... Detrás de él. ¿Esta es tu familia? La expresión de Benji se desinfra en una bastante amarga, lo que me hace retroceder y colocar el marco en la mesa. Lo siento, no quise recordarte nada. No, está bien. Tiro caliente. Para responder a tu pregunta, sí, es mi familia. Se da la vuelta para continuar organizando sus cosas. Yo tengo seis hermanos. Soy el mayor. Y eso nos hace siete. Están... Están en Byline City... City, City, City. Él sacude la cabeza. Están en la provincia, ¿verdad? No. Ninguna respuesta. ¿O no? ¿Los hicieron carne de McDonald's? Oh, mierda. Cometí un error, ¿no? Espero que no esté enojado conmigo. ¿Por qué va a estar enojado, pues? Él le dijo, mira, pues es normal que se encuentre con eso, ¿no? Sino que, pues, obviamente, se va a sentir un poco mal. Espero que no esté enojado conmigo. Pero me siento en la cama, asegurándome de comportarme por el resto del tiempo que estoy aquí. No me fui porque era egoísta. Me toma por sorpresa y rápidamente lo miro hacia atrás. Eso es lo que estabas pensando, ¿verdad? ¿El hermano mayor deja a su familia para ganar riquezas por su cuenta? No, yo estaba pensando que están muertos. No, en absoluto. El pensamiento... Ese pensamiento nunca se me pasó por la cabeza. ¿Eh? Tal vez. Quizás no te das cuenta. Un suspiro escapa en voz baja, asegurándome ocultarlo para mí. Tengo mis razones. Por mucho que la semana pasada haya sido una delicia, no creo que todavía te pueda como dar esa confianza para contarte. Se hará vuelta para enfrentarme una vez más. Solo confía en mí. ¿Está bien? Sí. Tiene un aire como que sí, está bien. Te puedo confiar en mi espalda. Ok. Las puertas de repente se deslizan en par en par, con Alice al otro lado. Una caja cubre su pecho. Hola, Benji. Aquí está el resto de cosas que... Ella se corta cuando me ve. Vaya. Oye, Adrián. Eh... Justo a tiempo. La saludo, pero Benji se para acercándose a la tigre. Eh... Todo está aquí, ¿cierto? Con algunas cosas adicionales según tu solicitud. Benji se ría. Perfecto. Gracias, cariño. El guiño nojo. Alice... Ah... Rueda sus ojos en respuesta. Sus ojos se fijan ahora en mí. Tus cosas están en el salón. Es una caja también. Todos preparados para la misión... Todas las cosas relacionadas a la misión en cuestión. Asentí con ella. Y ella rápidamente se va. Haciendo pucheros a Benji antes de hacerlo. Haciendo que el mapache se ríe. Bueno, entonces... Cabeza caliente. Adelante. Ve al salón. Tendremos que prepararnos para la fiesta después de todo. Oh, bien. Entonces... Ah... Sigo el ejemplo. Sigo lo que digo. Y salgo primero hacia el salón. Estoy segura que Benji se pondrá al día después en su momento. Siempre he sido rápido con sus asuntos. Tomo un ritmo rápido. Me tomo... No me tomo mucho tiempo para llegar al salón. Chocando contra el sofá mientras... ¿Gigo? ¿A mí mismo? Ay, me equivoqué, ¿no? Sacudo mi cabeza con vergüenza y ver... Con vergüenza. Maldita sea. Soy mucho más... Discreto... Que lo que sea. Levantando. ¡Ah, ya! O sea, sigue frustrado por lo de la foto. Ok, tú me imagino que quiso decir algo como... Como llevando el tema de sus padres cuando él las estaba escondiendo. Estúpido, Adrián. Estúpido. Supongo que necesitabas hacer mi curiosidad, pero... Al gemir, de repente siento algo presionando en mi nariz. Una sombra se acerca a mí. Haciéndome parpadear dos veces para ver... Lo que me estaba haciendo. ¿Nervioso? Lentamente me paro cuando la sombra resulta ser Alice. Un poco imprudente dormir antes de salir a una misión, ¿no? Me muevo a una posición sentada en el sofá, inclinándome hacia atrás con un suspiro escapando de mis labios. Lo sé, pero necesito calmarme. Alice sofoca una risa. Benji te dio la bota después de dejarte en su habitación. Asentí a ella. La tigresa se planta o se sienta en la silla que está justo al frente mío. Ella coloca una bolsa en la mesa de café, lo que me indica que eche un vistazo al interior. Tu nuevo equipo. Puedes agradecerme a mí y a Eli por todas las actualizaciones que encontramos útiles para tu conjunto de habilidades. Mientras abro la bolsa, Alice me mira expectante con cada objeto que saco. Dentro de la bolsa está una máscara de gas, una versión mejorada de mi chaqueta y un dispositivo comunicador. ¡Ay, me gusta! Espera, lo voy a tomar como miniatura si no... El diseño de Adrián creo que es el que más me gusta de momento de toda la Visual Novel. ¡Wow! Esto es... La sonrisa de Alice minimiza un poco. Sus cejas se elevan. Tu vacilación es un buen augurio. ¿No te gusta? ¡No, no! Creo que es increíble. Supongo que estoy un poco decepcionado de mí mismo. Apuesto que pudiste... Ojalá que sea la traducción del programa horrible, pero si a mí me llegan a decir esto después de que le preparé algo a alguien, me enojaría. Apuesto que pudiste ser más creativa con los dispositivos que los demás. No sé, creo que está mal traducido. No, no. Creo que es increíble por esto. Supongo que estoy un poco decepcionado de mí mismo. Apuesto que... Me imagino que quiso decir que tuviste que ser más creativa. No, eso también... Eso suena horrible. No pongas tu cola en un giro. Es tu primera misión después de todo. Así que... Puedes considerarlo como tu set de inicio. Además, ya ha actualizado tu brazalete para interactuar con el sistema de sonido de la fiesta. Esto será todo lo que necesites. Si las cosas van bien. Si las cosas van bien, eh. Mi mente todavía se siente incómoda. Incómoda con todo la misión. Dylan siempre dijo que era del tipo que se preocupaba mucho, pero en este caso siento que está justificado. Después de todo, una situación de vida y muerte ciertamente sería la causa para pensar en los resultados, ¿no? A medida que mis pensamientos se desplazan a las posibilidades casi infinitas de que la misión... De cómo la misión podría terminar, noto rápidamente una pieza brillante de metal que gira entre los dedos de Alice. Ligeros brillos que se reflejan en la superficie. Oye, Alice. Sí. ¿Qué es eso? Esa cosa que está girando. Parece algo frágil. Alice, haz... Según doble tomado. O sea, como que... Uop. Lo que veo es un chip de metal. No había considerado que se puede romper si fuera un chip. No es frágil. Creo. Tal vez sea porque estoy acostumbrado a manejar cosas como esta. Ella lo pone sobre su palma, mostrándomelo lentamente. Además, eso no será algo que se necesite para la misión. Esto es una copia de seguridad de los dispositivos de Oswald y Benji. Un dispositivo de encubrimiento que les permite cambiar la apariencia de su ropa mediante el uso de la luz... Luz. Un dispositivo de encubrimiento. ¿Cómo funciona? Bueno, para eso estoy aquí. Alice mira hacia la entrada de la habitación, lo que me hace mirar hacia atrás solo para ver a Benji. El chip adjunto a su gargantilla. ¿Este? ¿El azul? Con un simple botón... El atuendo de Benji cambia rápidamente de su chaqueta habitual a un smoking muy elegante y convincente, ocultando por completo la bolsa que había atado atrás en su bolsa. De su hombre. ¡Wow! Infiltrarse en las filas enemigas significa que tendrás que no verte amenazante. Por eso a menudo significa que tenemos que encontrar otras formas indirectas de contrabandear cualquier arma de dispositivos. Eso a menudo implica a nuestro hombre interno. Sin embargo, con esta tecnología todavía podríamos ser... ¿Dejarme? ¿Algo de carisma? No sé, déjenme abrir el traductor. O podríamos hacer... Sin embargo, con esta tecnología aún podemos ser unos príncipes azules. Con armas de fuego mortales atadas a nuestras espaldas y nadie lo sabría. Por supuesto, los rifles no son mi estilo. Así que esto es principalmente para que mis otras ingeniosas baratijas que tengo que ocultar antes de llegar a la trastienda. Mientras hablamos, escuchamos pasos que resonan desde el pasillo. Y hablando de un príncipe de tipo encantador, supuestamente inofensivo, Oswald entra en el salón, ya con un pseudo traje similar al de Tuxedo. Si me acuerdo... El Tuxedo me acuerdo que traje por lo de Tuxedo... Tuxedo Man. Bueno, el de Sailor Moon. Oye, me olvidó cómo se llamaba. Aunque el suyo tiene un poco más de toque personal. Perdón por la espera, me tomó un poco hacer que esto funcionara. Oswald coloca su mano cerca de sus mangas, revelando los guantaletes reales escondidos debajo de la ilusión de la luz. Oswald, recuerda lo que te dije, la ilusión puede romperse fácilmente bajo un movimiento repentino, por lo que debes ser delicado con eso. Ah, lo siento Alice. Ah, mira, está feliz. Otra cosa que he dicho mucho de Eden Ridge, son sus CG's. Creo que es la Visual Novel con más CG's seguidas de las que hemos jugado. O sea, te das en cuenta que, por ejemplo... No, obviamente, pues, suena feo, ¿no? Decir nombres. Pero hay unas que, por ejemplo, te dejan una por actualización y suele ser al final. Otras directamente a veces en esa actualización no te ponen CG's. Otras que es como durante un arco. Sí, o sea... En cambio, siento que Eden Ridge sí destaca muchísimo en sus CG's también. Hay mucha dedicación artística. Ah, lo siento Alice. Hay un tono lejano de nuevo. ¿Lo estoy imaginando o...? Ustedes dos ciertamente se ven muy aptos para una fiesta elegante. Oswala también desearía tener una excusa para usar smoking. Puede parecer cómodo, pero créeme... Tiro caliente. Tenemos nuestro equipo debajo después de todo. Por cierto. Por supuesto. Esto es solo para superar la multitud inicial, pero... Venga, pero es que... Y la corporación Eden ya no los tiene identificados. No se van a dar cuenta por mucho traje que usan que tienen la misma cara. Oswala hace una pausa por un momento. Causando que el mapache junto a él se ponga un poco inquieto. ¿Y qué pasó? A veces me... Ah, no, sí está bien. No sé qué pasó. Bueno. ¿En qué va? Estaremos preparados para pelear si se trata de eso. Si hacemos esto bien, no tendremos por qué hacerlo. Preferiría esa opción en este momento. El lobo se ríe mientras le da una palmada suavemente a Benji en la espalda. Ja, ¿eso es así? Mantendré la seguridad. Estaré alerta de todas maneras. Oswala camina hacia la salida de la ABC, mirándome a mí y a Benji. Bueno, ¿están listos? ¿Listo como nunca estaré? Supongo. Benji pasa a Oswala, desapareciendo en la esquina. Déjame preparar el auto. Por supuesto. Dile a Corvus que dije hola. ¿Y Corvus quién es? ¿Un cuervo? Ja. Fin. ¿No habían dicho que era una actualización corta? Ah, pues no. Bueno, gente. Vamos a dejarlos acá. Espero. Espero que la siguiente parte dure un poquito. Porque no sé por qué siempre con Edenrich la pauso justo cuando faltan como 5 minutos. Y uno queda como... Ah. Eso me pasó con una... ¿Con cuál visual novel fue? Que grabé como 5 minutos y... ¡Mentira! Como 3 minutos. Bueno, fin, gente. Espero que les haya gustado. Nos veremos en una siguiente parte. Y no siendo más. ¡Chao, chao! Ah, por cierto. No, 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 no. Esperen, todavía no se vayan. No olviden que en la descripción está el Twitter del creador y a través del Twitter pueden encontrar el dicho de él. Es muy importante la gente que pueda siempre apoyar a las visual novel. Recuerden que con apoyo, pues, se tiene estas visual novel. Y nada, gente. Nos veremos en una siguiente parte y no siendo más. ¡Chao, chao!